Buenas tardes, efectivamente, ahorita a las 10 de la mañana recibimos el acto de apertura de las propuestas de cada uno de los participantes, fueron 7 participantes, bueno, fueron 9, hubo 2 que no comparecieron, quedaron 7, se realizó ahorita la apertura de cada una de las propuestas de ellos y vamos a entrar ahorita al proceso de revisión, es decir, revisión detallada de cada una de las propuestas para posteriormente el día 18 de marzo estamos convocándonos para darles a conocer el fallo correspondiente, para iniciar los trabajos el día 22 de marzo, el lunes 22 de marzo. ¿Están buscando, por supuesto, el mejor posto? Así es, el criterio cuando se hacen estas revisiones, bueno, es revisarlas y podamos adjudicársela al que nos presente la propuesta económica solamente, no importa, la propuesta solamente más baja, que nos permita el poder construir la obra en cuestión, no importa, en solo por el término.